¿Quién, si yo gritara, me escucharía entre las órdenes angélicas? Y aun si de repente algún ángel me apretara contra su corazón, me suprimiría su existencia más fuerte. Pues la belleza no es nada sino el principio de lo terrible, lo que somos apenas capaces de soportar. Lo que solo admiramos porque serenamente desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible. Así que me contengo y me ahogo el clamor de la garganta tenebrosa. ¡Ay! ¿Quién de veras podría ayudarnos? No los ángeles, no los hombres. Y ya saben los astutos animales que no nos sentimos muy seguros en casa, dentro del mundo interpretado. Nos queda quizás algún árbol en la loma al cual mirar todos los días. Nos queda la calle de ayer y la demorada lealtad de una costumbre a la que le gustamos y permaneció y no se fue. Y la noche, y la noche, cuando el viento lleno de espacio cósmico nos roe la cara. ¿Para quién no permanecería aquella, la anhelada, la tierra desengañadora, ahí, dolorosamente próxima al corazón solitario? ¿Es más suave con los amantes? Ellos solo se ocultan uno a uno su suerte. ¿Todavía no lo sabes? Arroja el espacio que abarca en tus brazos hacia los espacios que respiramos. Quizá los pájaros sientan el aire ensanchado con un vuelo más íntimo. Sí, las primaveras de veras te necesitaban. Varias estrellas te pedían que las rastrearas. Se alzaba en el pasado una ola hacia ti. O cuando pasabas por una ventana abierta, se te entregaba un violín. Todo esto era una misión. ¿Pero fuiste capaz de cumplirla? ¿No estabas siempre distraído por la esperanza como si todo ello te anunciara una amada? ¿Dónde intentas alojarla? Si en ti los grandes pensamientos extraños se entran y salen, y con frecuencia se quedan durante la noche. Pero si sientes anhelos, canta pues a las amantes. No es en absoluto suficientemente inmortal su famoso sentimiento. Aquellas que casi envidias, las abandonadas. Las encuentras mucho más amantes que las saciadas. Empieza siempre de nuevo la alabanza, siempre inalcanzable. Piensa, el héroe sigue en pie. Aún el ocaso fue para él solo un pretexto parecer. Su último nacimiento. Pero a las amantes, la exhausta naturaleza las recoge en su seno, como si no hubiera fuerzas para lograr esto dos veces. ¿Has pensado lo suficiente en Gaspar Estampa? ¿Y lo que puede sentir cualquier chica a quien el amado abandonó? Frente a tan elevado ejemplo de mujer amante, llegaré a ser como ella. Estos, los más antiguos dolores, no deberán por fin darnos fruto. No es tiempo ya de que al amarnos liberemos del amado y temblorosos resistamos como la flecha resiste al arco para ser unidos en el salto algo más que la sola flecha. Porque el permanecer está en ninguna parte. Voces, voces, corazón mío, escuchen. Como solo los santos escuchaban. La enorme llamada los alzaba del suelo. Pero ellos seguían de rodillas, de modo imposible, sin darse cuenta. De tal manera escuchaban. No que pudiera soportar la voz de Dios. Lejos de eso. Pero escucha el soplo. La noticia incesante que se forma del silencio. Murmura hasta a ti desde aquellos que han muerto jóvenes. ¿Acaso su destino no se dirigió siempre tranquilamente a ti? En Roma y Nápoles. Cuando entrabas en alguna iglesia. O una inscripción sublime se grababa para ti. Como hace poco la lápida de Santa María Formosa. ¿Qué quieren de mí? Debo apartar en silencio la apariencia de injusticia que a veces estorba un poco el puro movimiento de sus espíritus. Realmente es extraño ya no habitar la tierra. Ya no ejercitar las costumbres apenas aprendidas. A las rosas. Y a otras cosas particularmente promisorias. Ya no darles el significado del futuro humano. Ya no ser aquel que uno fue en interminables manos angustiadas. Y hasta hacer a un lado el propio nombre como un juguete roto. Extraño ya no seguir deseando los deseos. Extraño ver todo lo que tenía en sus propias relaciones. Aletear tan suelto en el espacio. Y estar muerto es doloroso. Y lleno de recuperación. De modo que uno arrastre lentamente un poco de eternidad. Pero todos los vivos cometen el mismo error. De diferenciar demasiado tajantemente. Los ángeles se dice con frecuencia no sabrían si andan entre los vivos o entre los muertos. La corriente eterna arrastra siempre consigo todas las edades a través de las dos zonas. Y atruina sobre ambas. Finalmente ya no nos necesitan los que partieron temprano. Uno se desteta dulcemente de lo terrestre. Como uno se emancipa con ternura de los senos de la madre. Pero nosotros, que necesitamos tan grandes secretos. Nosotros, que tan frecuentemente obtenemos del duelo progresos dichosos. ¿Podríamos existir sin ellas? Es inútil el mito de que, en la antigüedad, durante las lamentaciones fúnebres por linos, una atrevida música primitiva se abrió paso en la árida materia inerte. Y entonces, por primera vez, en el espacio sobresaltado, en el que un muchacho casi divino de pronto se perdió para siempre, el vacío produjo esa vibración que ahora nos entusiasma y nos consuela y ayuda. Rainer María Rilke Primera elegía